En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Una vez más, declaramos. Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, 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 recibe la honra. Toda la honra, precioso Hijo de Dios. 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 Oh, ven, hermanos que estamos aquí No creo en ti, Jesús Por lo que amas, creo en mí No creo en ti, Jesús Por lo que amas, creo en mí En mí, en mí Toda la gloria es siempre Toda la obra es Dios Y con Dios Es siempre Toda la obra es siempre Toda la obra es Dios Y con Dios No mandamos al tanto No mandamos al tanto No mandamos al tanto En mí, en mí, cual No mandamos al tanto Esclavos de Dios Esclavos de Dios Esclavos de Dios Esclavos de Dios Toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Toda la honra Precioso Hijo de Dios Toda la honra Precioso Hijo de Dios Toda la honra Toma la honra Rescoso y con el Dios Recife, recife Conta la obra Conta la obra Rescoso y con el Dios De toda otra nación, de toda esa pasión Recife, recife Con el Dios De toda otra nación, de toda esa pasión Rescoso y con el Dios Recife, recife Con el Dios Recife, recife Con el Dios De toda otra nación Rescoso y con el Dios Recife, recife Recife Toda la gloria, oh Dios, eres Dios, oh Dios Creo en ti, Jesús, porque has perdido ¿Cuántos creen en realidad que el Señor está en este mundo? Él está haciendo sobre ti Él está haciendo sobre ti En este asunto, en este lugar Tú te manifiestas con poder para ti Tú te manifiestas con poder para ti Te mueves en la sanidad de cada uno de nosotros En la paz en que podamos ser Tú te mueves en la prosperidad de cada uno de nosotros Los que esperan en ti, Señor Los que esperan en ti, Señor Serán como las almas de cada uno de nosotros Que volaremos No nos canso enisto No nos canso enño No nos canso en dont en tu miseria que es el amor de la nación. El único verdadero Dios y del Señor en toda la tierra, al que creó los cielos y la tierra. Todo el universo, a cada una de las estrellas les puso nombre. Él conoce a usted cuantos cabellos metientes. Él conoce a ti, Él conoce desde lo más pronto donde tú pasas. Él conoce a ti, desde antes de la cruzación del mundo, desde su nombre. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí. Él conoce a ti, Él conoce. Él conoce a usted, Él conoce a Tommy, Él conoce. Él conoce a Ti, Él conoce. Él conoce aOC. Él conoce a ti, Él conoce a Jesús, Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya No te amamos Sé que más has quedado Pero creemos en ti Creemos en ti Sé que más has quedado Pero creemos en ti Sé que más has quedado Ahora sí te acercaron No te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Tú eres gran, tú eres cuerpo, que no yo soy, que no yo soy